Hoy es miércoles 27 de julio de 2022, tenemos a los dos ejemplares del Museo Borrero de Siloé, la Mona y el Toro Siloé, alimentándose. Una temperatura de 26 grados se están alimentando los dos ejemplares del Museo Borrero de Siloé. Acá a un lado el río Cañarejo y el cementerio San José de Siloé. Ha llovido pues en la madrugada, en la mañana.